Hola y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal La verdad es que es el primer video que voy a subir Y... De este juego y a jugar Este juego ya lo he jugado mucho Como, pero no, bueno no mucho 4 o 3 veces más o menos Ya lo sé jugar, pero no soy tan bueno Me he quedado al menos los controles y todo eso, pero no soy tan bueno Quiero ver, ahí quiero pintarme a ver en los botes a ver qué hace Ay, que ocurre Point Y... Oye, me pasó por el lado Y me lo he pasado Ya Bueno Pues está entretenido el juego Casi me despegue Lo que pasa es que Tú tienes que evitar estrellarte con... 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 Con los barcos Esperen a que llegue a las 200 monedas Que las pueden ver allá arriba A la de... A la... En la parte superior de la derecha En toda la parte de arriba se ve Y que tengo 181 monedas Cuando llegue a las 200 Me voy a encenillar Para que ustedes vean cómo... Para que ustedes vean cómo... Ok, no va a durar mucho entonces... Me estoy llegando... ¿Ven? Esperen Voy a intentar editarlo, pero... Ahí llegué Ahí llegué Ahí vieron cómo se estrella Y ahora lo voy a hacer en... La tierra Pero primero esperense que... Tengo... Que puedo comprarme otro carro Este es el de la mitad Vamos a elegir Una furgoneta Mmm... No está mal, no está mal Select and play Eh... acá Una... Eh... Dos vías, dos vías Vamos a elegir dos vías Recuerden que en los comentarios Siempre me pueden decir Que juego quieren que juegue En celular O a veces... Díganme que juego quieren que juegue En Roblox Si conocen Roblox Porque yo lo tengo en un computador Y... Aunque sea celular Voy a intentarlo grabar Raro, pero lo voy a grabar Y... Pues... Ya es esto... ¡Ay! ¡Por Dios! Me voy a morir Ok, creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy Bye No voy a ganar a hacer No voy a ganar a hacer No voy a ganar a hacer